Vamos ahora a hablarle de California, donde allá se está viviendo otra problemática, la del calor, porque hay en vigor un aviso de calor extremo hasta las 8 de la noche, con temperaturas entre los 90 y los 104 grados Fahrenheit. La alerta incluye amplias zonas de las montañas de Santa Inés, el condado de Santa Bárbara, las ciudades de Montecito Hills, Big Pine, Mountain Burbank, Universal City y Glendale. Las autoridades recomiendan tomar mucho líquido, permanecer en el aire acondicionado, no exponerse al sol por periodos prolongados y sobre todo vigilar a adultos mayores, también a niños pequeños y a las mascotas ante estas circunstancias de calor extremo.